¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 29 de Disney Dream Night Valley. Ahora vamos a craftear la fibra que necesita el semidios del viento y el sol. Como dice ahí arriba a la izquierda, vamos a craftear todo lo que se pueda para tener de una vez, tenemos 70 de fibra, pero también he conseguido algunas algas rojas y creo que cada una te da 5, no estoy segura. Pero bueno, por el momento vamos a avanzar con este señor. No sé, Maui no me cae mal del todo, pero odio que sea egocéntrico sinceramente. No sé, es verdad. Ah, dice fabrica cometas. Una cosa que me he dado cuenta en la sección de misiones es que aquí donde está Wally me sale requisito oculto. Tiene signo de interrogación. Es raro que no me diga qué es lo que tengo que hacer. Ok, tres cometas. Madera blanda, fibra y tinta oscura. Dos, tres, ok. Fabricamos. Y ahora sí, supongo que podemos ir. Si en caso no se ha movido de su sitio, está en el restaurante de Chetito, ¿verdad? A ver, vamos a corroborar. Porque suelo tener mala suerte. Yo suelo grabar los episodios juntos, ¿vale? También estoy grabando hoy creo que tres episodios al hilo. Porque me da chance de hacer trabajo fuera de cámara. Hacer farmeo fuera de cámara. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho bien. Vaya, o sea, no puede decir que lo he hecho muy bien. Ahora lleva las cometas a algunos habitantes de la aldea. Les dije a Goofy, al tipo viejo con el borropión puntiagudo, y a la pequeña caja metálica rodante Wally que estaba fabricando cometas para ellos. Así que sería genial si pudieses entregarlas. Y no te olvides de mencionar que son de mi parte. Eh, de nuestra parte. De nada. Bueno, vamos afuera, Wally. Toma. Toma una cometa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes cómo hacerla volar? Me alegro de que te guste. Ok, vamos con Goofy. ¿Dónde está? De una vez voy a tomar la misión. No, esto... No, el azul es que... Es parte de una misión. Mejor, mejor tomamos las misiones moradas primero. Porque si yo hablo con esos personajes fuera de cámaras, normalmente... No sé si necesite hablar con alguno, con Mirabel, o con Mickey, o con... Que directamente me manda ya a la misión. Oye, Cecilia, ¿tienes tiempo para ayudarme con mi mi casita? ¿Cuál es el problema? No es nada importante, pero tiene algunos daños por el tiempo que estuvimos. Donde sea que me llevó para protegerme. Por supuesto, te ayudaré. ¡Genial! Vamos a mi mi casita, será más fácil enseñártelo. ¡Hasta luego! Ok. ¿Hay alguien más por aquí que tenga misión? Por aquí estaba... Eh... Merlín. Ahí está Mickey. ¿Dónde está? Por aquí estaba corriendo. Goofy, Goofy. Venga para acá. Ah, Mickey es del calcetín. Por eso tiene ese simbolito arriba. ¡Caramba! ¿Una cometa para mí? ¡Qué regalo más chulo! Precisamente estaba buscando una cometa. Ahora puedo utilizarla para intentar desenganchar mi otra cometa del árbol. Gracias, colega. ¡Hasta luego! Ok, al menos... Está dando algo bueno a la gente. Está alegrándolos. ¿Dónde está Merlín? Eh... Acá está. Merlín. Vamos, tenemos que cumplir el destino. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un regalo? Ajá, una cometa. Una de las muestras más antiguas de nuestro deseo de volar. Y una herramienta maravillosa para enseñar una gran variedad de conceptos de física. ¡Qué maravillosa sorpresa! Gracias, Cecililla. Ni yo mismo lo habría hecho mejor. Ok, regresamos con... ¡Qué nada humilde! Tengo para recoger una misión con Úrsula, pero justo se durmió. Me dio así como... Voy a empezar a grabar y en eso veo... Z, Z, Z. ¡Oh, buenas! ¿Les gustaron sus regalos a todos? ¿Pero qué tonterías? Digo, claro que les gustaron. Eran regalos míos. Maui, semi-dios del viento y el mar y que regala cometas. Todo en un día de trabajo. ¡Ey! Me has hecho un gran favor, colega. Oh, y recordé algo acerca de las islas. Había más. Para ser más preciso, la que está cerca de la costa, tras la isla con unas rocas en forma de calavera, era más grande de lo que es ahora. También recuerdo que antes había algo importante en esa isla, pero no recuerdo qué exactamente. Deberíamos ir a echar un vistazo. Hacer emerger islas del mar es uno de mis mayores éxitos. Sígueme, te mostraré de dónde hablo. Vale. ¡Paui, se pira! La isla perdida. Vamos a tepearnos por aquí. Ah, gigantes. ¿Qué sabes, no? Sí, ahí está la calavera. ¿El Maui? No sé. Yo pensé que él iba a aparecer por aquí, pero está caminando. Ahí está. Ok, vamos a mirar aquí y a reclamar lo que haya. Recoger. Algas y lubina. Cada media hora, ¿eh? ¿Se llegó? ¿Dónde está? ¿What? ¿Puedo caminar? Ah, mira, puedo caminar normal. Siempre pude hacer eso. No, ¿verdad? Digo. Ok. No, no, Cecilia, no. Eh, colega, échame una mano. Maui siempre tiene tiempo para sus manos. Aquí es donde antes estaba la isla. Y está claro que sigue habiendo algo en el fondo del océano. Intenta pescarlo. ¿Cuál es un potosí? ¿Cuál es un potosí? A ver. ¿Cuál es un potosí? Potosí es un río. Si mal no estoy. A ver. Piedra caliza. ¿Dónde estás? ¿Que te fuiste? ¿Te fue? Dos pasos míos son... Pues, es un paso de él Es como, me hace acordar cuando yo era chiquita Y seguía los pasos de mi hermano Que mi hermano es alto Y corría, tenía que correr Para alcanzarlo Así que sí que había algo ahí abajo ¿Pero qué es? Vale, esto me resulta extrañamente familiar No recuerdo qué es exactamente Pero debe de ser importante Voy a intentar descubrirlo Te tendré al tanto si averigua más Ya, ya, ya Ok No me digas que tengo que avanzar algo Para poder continuar, ¿verdad? Maui nivel 10 Ok Bueno, vamos a seguir con... Vamos a recoger de una vez La misión de Cristo Espera, ¿podemos hablar? Oh, Cecililla, ¿tienes un momento? Siempre por mis amigos Gracias, me alegro de que me veas como amigo Porque esto es un poco raro Verás, mientras Donald estaba al otro lado de ese portal oscuro Yo pasé mucho tiempo en el bosque ¿Estabas bien allí? Oh, sí, claro Sé cómo sobrevivir en el bosque Puedo encontrar todo lo que necesito Alimentos y refugio Pero después de todo ese tiempo allí No me vendría nada mal algo de jabón Donald dijo que no olía demasiado bien De hecho, no lo dijo tan educadamente ¿Me ayudarías a fabricar un poco de jabón? Encantada de poder ayudar, como siempre Genial, gracias ¿Sabes que me recuerdas a alguien? Pero no puedo recordar a quién Qué raro Entonces, si queremos jabón, Cecililla Necesitamos sosa cáustica Y no quiero asustarte Pero es un poco complicada de hacer Puede que quieras tomar notas Para la sosa cáustica Necesitamos cenizas En la aldea no he encontrado No te preocupes Sé lo que hay que hacer Cuando estaba atrapado en el bosque Hice una fogata cerca de la entrada A las cumbres heladas Si consigues unos cuantos leños quemados Podrías triturarlos En un puesto de fabricación Para obtener cenizas Entonces, ¿te traigo las cenizas? No, hay un paso más, Cecililla Después pones a hervir las cenizas Como hervirías cualquier alimento Para hacer la sosa cáustica Cuando lo hayas hecho Ven a verme Y hablaremos de lo siguiente Vale, entendido Muy bien Averiguaré qué más necesitamos Mientras tú fabricas la sosa cáustica Recuerda Mi campamento Estaba cerca de la entrada A las cumbres heladas En el bosque Vamos a seguir la misión Hay que ir Al bosque De la valentía O sea A la entrada Pues ustedes ya leyeron Lo que dice Así que Vamos a ver cuál Porque hay tres fuentes ¿No? ¿Tres mil pesos? O me parece Pero es esta, ¿no? A ver Aquí está Oh, tal cual Ya está Escritura los leños quemados Para convertirlos en cenizas En un puesto de fabricación Vamos a casa Por aquí No No, espérese, señor Todavía no con usted Ok A ver ¿Será solo uno? Sí Hierve las cenizas En un puesto de cocina Para extraer sosa cáustica Ok ¿Qué sería, chicos? Si solo te da Una sosa cáustica Y yo Le echo más ingredientes No sé si el juego Te dejará Obviamente Es como malogras el juego No sé Es como una maldad Pero Me autotrolearía Porque ya no podría Seguir grabando Slash jugando Pero es Christoph, ¿no? Está ahí Pegadito a A Olaf ¿No te encanta el verano? Buenas Hola Sí Ahora no me acuerdo cuál es Creo que es este Bueno, igual Si tomo Si tomo parte de esa misión Lo siento, ¿eh? Ah, sí, sí ¿Quieres dar estos objetos? ¡Ey! Esa sosa cáustica Tiene muy buen aspecto, Cecilia Buen trabajo Vale El siguiente ingrediente Que necesitamos para el jabón Es aceite Normalmente utilizo aceite De zanahorias Claro que podrías hacer eso Pero ¿por qué no mezclarlo? Añadamos algo más Maui tiene un pelo magnífico Podríamos descubrir ¿Qué significa? Digo, ¿qué significa? No, ¿qué utiliza? Eh, a ver Le preguntaré Gracias Chao Au Habla con Maui Oye, Maui sigue Sigue comiendo Bueno, en parte está bien Porque me es más fácil Encontrarlo A ver si se cambió de asiento Bueno, sigue ahí A ver Quiero hablar Hablar, hablar, hablar What No me sale la opción De hablar Maui siempre Tiene tiempo Hey Cecilia ¿Qué puedo hacer por ti? Maui está siempre a tu servicio Bueno, salvo que tenga algo que hacer Y tengo un montón de cosas que hacer Jeje Estoy ayudando a Christoph A hacer jabón Y pensé que a lo mejor Tienes un ingrediente secreto Que hace que tu pelo Este tan brillante ¿Cuál es tu secreto? Me gustaría saberlo Ja ¿Y a quién no? Bueno Nada hará que el pelo de nadie Tenga un aspecto como el mío Pero pueden acercarse un poco al resultado Tengo tres palabras para ti Aceite de coco De nada Gracias colega Ok Veinte zanahorias Y doce cocos Las zanahorias las tengo Los cocos No sé si pueda conseguir lo suficiente Para ahora Pensé que era zanahoria Naranja Pero son calabazas Y dije ¿Por qué? Si yo no soy de sembrar tanto Y aquí no Deben estar aquí ¡Ah! ¡Qué susto! Es que las zanahorias No se veían así Tengo que ver Los primeros videos Porque según yo No se veían De esa manera Creo que pidieron Doce O veinte No lo sé O tre No, eran treinta ¿No? Bueno Voy a poner Voy a ponerlos ahí Ah, eran doce cocos Estaba Por un momento Pensé que eran Veinte cocos Y treinta zanahorias Dije Ah, bueno Al final Si sobra A ver Acá hay Un cocotero Pero Le da tres Y necesitaría Cuatro aro Oh, verdad Estaba buscando El cocotero Que sembré Con la anguila Pero Desapareció Deberían vender Semillas de coca Estaría guay A ver Si con suerte Hay otro cocotero más Van nueve Unito más Por favor Y no No hay chicos Entonces Pues Lamentablemente Hay que Seguir Esperando Así que Continuamos Con otro Personaje A ver Creo que ya puedo Si Ya puedo avanzar Con Madre Gothel Así que Seguimos con ella Es como que Yo quiero Seguir el hilo Porque Sinceramente Hace Bueno Hace unos episodios Pensé Por qué No Continúa Con los personajes Pero es que Hay Es como que Te limita Como sucedió Ahora con Maui Que tienes que Subir del nivel De amistad Diez O si no Los ingredientes O diferentes Cosas A ver Por aquí Están Las antorchas A ver Tres antorchas Madera blanda Sabia mágica Del bosque Cuarzo Agua marina Granata Y fibra Tengo que conseguir Más cuarzo Porque aquí Ya se me van Tres Y quedan Tres Para que lo querrá Hablamos con Madre gozel Que espero Que esté Activa Y no se haya Ido a dormir Donde está Ella también Seguirá en el restaurante Porque creo que Ella estaba con Maui Verdad Estaba al frente De Así que Entramos Si sigue aquí Hablar Oh sabía que Mi ayudante Preferida Tendría Listas Las antorchas De luz Solar Enseguida Ahora Alguien que Puede utilizar La magia De Dreamlight Debe ir Hasta el fondo De la cueva Mística Allí Encontrarás El pedestal Del sol Coloca Las antorchas De luz Solar En él Entonces Sucederá Algo Seguro que No será Peligroso Para mí Ja 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 ¿Qué va a pasar? El pergamino No es muy claro Con respecto a eso Pero Pase lo que pase Quiero saberlo Tráeme pruebas De lo que encuentres Allí abajo Mírala pues No me va a pasar Nada A mí O sea A ti sí Ok Entonces Nos vamos A la cueva Mística Está por aquí Hasta el final Dijo ¿No? A ver Entramos Holly Me defiendes ¿Eh? Cualquier cosa Me dio miedo Pero No No nos va a pasar Nada Felizmente Pues este juego Es así De chill Pero Es como Si fuera un juego Así de De monstruos Y tal O sea Que tuvieras que Pelear Ahí sí Estaría No Me van a pegar Ok Hay que colocar Aquí Las antorchas Vale Una Dos Tres Haz una foto De los símbolos Extraños Oh Sí que brilla Esto ¿Eh? Wow Chicos Madre Mía Cuidado con sus ojos ¿Eh? Y encima Aquí Se está Se está Oscureciendo Y no tengo La luz Prendida Mi habitación Regresamos Con madre Gostel A ver ¿Qué nos Dice? No pasó Nada ¿Eh? Cambiaron Del lugar Otra vez Hola Has vuelto Y con pruebas Bueno Veamos Vaya Parece que va A hacer falta Algo más Que una ojeada Para descifrar Esto Venga Vete Te llamaré Cuando termine Mi investigación Y necesite Que alguien Haga el trabajo Físico Reconozco Que estoy Sorprendida Ok Y ahora ¿Qué tenemos Que hacer Para continuar Con ella? Avanza Más Con Merlin ¿Y qué misión Hay que avanzar? Como para Porque con él Ya tengo Nivel 10 O sea Sí De hecho Con Merlin Tengo el nivel Máximo Pero de todas Maneras Voy a ir A hablar Con él A ver Que Que nos Dice Teje Las cosas Las cosas Parecen ser Un poco Más mágicas Cuando tú Andas cerca Cecilia La prueba Final ¿Qué tengo Que hacer? Necesitarás Frasmentos De la noche Y fragmentos De sueños Para crear Frasmentos De la noche Purificados Habla con Wally Para ver Si él puede Convertirlos En polvo Lo mismo Lo habría Hecho Mejor Estás aquí Bien No queda Mucho tiempo El sabor Desconocido Remy está Pensando en comida Que haga sentir La magia Fascinante Mágico Dulce Helado Me resulta Familiar Puede que ya Haya hablado De esto con Remy Antes del olvido Deberías examinar Mis notas En mi biblioteca Creo que hay Un tomo Sobre comida Encantada En marcha ¿Qué? Hay mucho Que hacer Mucho Que hacer Vamos a Poner La misión De él Aquí Para no Liarme Ah Miren Esto Era para Avanzar Con él En este Tema Voy a Poner Aquí Lo de Seguir Solamente Porque Estamos En esa Misión De actuar Vale Consigue Esto Para la Receta Frasmento De la Noche Purificado A Justo Justo Lo que Pide La otra Misión O sea Son dos Misiones Que necesitan Lo mismo Creo Que Tengo Pero Mejor Vamos A corroborarlo Bien A ver ¿Dónde Está Vamos A craftear Seis No 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 Puedo Ah Pero Tengo Del otro No me Acuerdo Cómo Se llama El material Y Wally Wally Tiene Le apareció Lo de La cabeza Su Su Símbolo O sea Había que Hacer Esto O no No Ah Son Cinco Son cinco Fragmentos O sea Son ocho En total Vamos a Craftear De estos Quince Ya ven Chicos Ahora toca Pescar Minar Hacer de todo Recolectar De todo De todo Ok Entonces Crafteamos Lo que se pueda Y vamos Con Berlín Para lo De la prueba Final Ah Mira Wally Ven aquí Por favor Ah Por eso Se le Aprendió El Fragmento Oh Oh Entregamos Esto Wally ¿Crees Que Podrías Triturar Estos Fragmentos? Wally Tachán Polvo Oscuro Como Como la Noche Gracias Wally A ver Que nos Dice Habla Con Merlín Merlín Tai O sea O sea Que ahora Nos va A mejorar La regadera Venga Tenemos Trabajo Que Si Si Eso Es Bien Excelente Cecilia Ahora Tengo Un desafío Para ti Ya Llevamos Un tiempo Trabajando Juntos Y creo Que Estás Lista Lista Para Convertirte En Una Maga Wow Este Es Un libro Sobre Cómo Hechizar Objetos Está Escrito Con Acertijos Que Cualquier Mago De Verdad Puede Descifrar Te Daré Una Pista Necesitas La Semilla Con Forma De Lágrima Estaba Escondida En La Encuadernación Del Libro Tómala Muchas Gracias Chicos Por El Video Den Mucho 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 Le Suscríbete A mi Canal Y Compartan Y Conmigo Será Hasta La Próxima Adiós 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 Los Quiero Cecily Y Y Adiós